Lo que usted ve aquí son cápsulas de cocaína líquida, exactamente 40 y las llevaba un hombre de 32 años en el estómago. El individuo salió anoche de un hotel cercano al aeropuerto de Guayaquil, luego de unos minutos se desplomó justo frente a la terminal aérea. Una de las cápsulas se reventó y le provocó la muerte. Esta cápsula líquida es como una bomba de agua. Al rato que esta bomba de agua topa con algún objeto duro, algo mal digerido, puede provocarle una rotura. La cocaína líquida fue introducida en condones. En algún momento se produjo un caliche en uno de ellos que contaminó la sangre y por ende a todo el organismo. La cápsula se puede reventar porque la persona no fue preparada correctamente en limpiar sus intestinos y su estómago o comió. Y como son ácidos, vayan diluyendo a látex. El que va a sufrir los primeros estragos van a ser los pulmones. La policía intervino en el hotel, que fue la última parada del fallecido, para recoger más indicios. A él no se le encontró ningún documento ni pasaporte, pero las autoridades creen que por la manera en que portaba la droga, definitivamente esta no era para el tráfico local. Más bien tienen sospechas de que el individuo se dirigía a Europa. En lo que va del año, según datos de antinarcóticos, se han registrado 17 casos de mulas del narcotráfico en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. María José Jaramillo, 24 Horas.